Hola chicos, ¿cómo están? Muchachos, bienvenidos a un video más. En esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer el famoso circuito cerrado y es que muchos de ustedes me lo han estado solicitando. Si vieron el video anterior y checaron los comentarios, fueron muchos por ahí los que me dijeron oye, ¿y cómo es que hiciste eso? Si bien es cierto que ya es algo común que hago en las fiestas de 15 años, es algo que por primera vez se mostró en los videoblogs y qué padre que les haya interesado. Entonces, a petición de ustedes les voy a mostrar cómo se hacen. Verán que es bastante sencillo, bastante fácil. Únicamente van a requerir del material necesario. Así que, sin más ni más, te invito a que te suscribas, a que le des a like porque tenemos este y más videos interesantes, tutoriales sobre audio, iluminación, video y mucho más. Así que, te invito a que te suscribas por segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. No me voy a cansar de decírtelo porque este canal está bien chido, te va a gustar. Así que, dicho esto, podemos comenzar. Ok, vamos a comenzar ya con este tutorial. Espero que me quede muy express. En algunas cuestiones no me voy a detener tanto porque se entiende que muchas ya las dominan ustedes. Si tienen dudas y se llegan a trabar, háganmelo saber en los comentarios o consulten los videos anteriores. Tengo tres o cuatro videos que se dedican a hablar sobre cómo conectar un proyector, cómo conectar múltiples pantallas, diferencias entre ciertos términos que seguramente vamos a manejar ahora. En este entendido, déjenme decirles que vamos a necesitar de una pantalla. Puede ser cualquier plasma, LCD, proyector, lo que ustedes quieran. Y esta pantalla la vamos a conectar a una computadora, una laptop de preferencia. Porque, bueno, yo digo laptop porque se entiende que todos los DJs móviles trabajamos en laptop. Entonces, nuestra pantalla va a ir conectada hacia nuestra computadora. Puede ser por HDMI, VGA o lo que sea que ustedes manejen. Y hecho esto, vamos a utilizar un software, vamos a utilizar una cámara y también vamos a utilizar un driver. Aunque el driver es un poquito opcional. Pero, bueno, digo opcional porque al final de cuentas no creo que todos tengan el interés por hacerlo al pie de la letra este video. Yo este video, este circuito cerrado, el cómo hacerlo, lo voy a desarrollar a partir de una cámara reflex de la marca Canon, el modelo T6. Entonces, esto es lo que vamos a configurar en nuestro virtual DJ, en nuestro software, que estará en nuestra computadora y que nuestra computadora mandará la señal de video hacia la pantalla. Pero, no es necesario ni indispensable una cámara profesional como esta. Se entiende que cada quien tiene sus posibilidades. Así que, ustedes pueden utilizar el celular o pueden utilizar una cámara web sencilla como esta de 400 pesos. En el caso de que ustedes quieran hacerlo con esta cámara web, déjenme decirle que es PUC & Play. Entonces, desde el momento que ustedes la conectan, ya funciona. Así que, se pueden saltar ciertos minutos de este video. Si ustedes quieren hacerlo desde el celular, van a tener que decirme en los comentarios que quieren este video, porque es un poco más complicado de lo que parece. Y si ustedes van a hacerlo con cámara profesional reflex de la marca Canon, sigan al pie de la letra lo que ahora voy a hacer. Así que, vamos a entrar a nuestro buscador preferido, de preferencia Google, porque es el más habilidoso para las búsquedas. Y vamos a escribir en la búsqueda EOS Webcam Utility. Esto de acá es un driver, el cual nos permite conectar una cámara reflex a la computadora. Y con ello, hacer muchas cosas como streaming o, en este caso, un circuito cerrado, que es lo que nosotros vamos a hacer. El primer resultado es la búsqueda buena y vemos que nos aparece la página de Canon. Nos vamos a ir hacia la parte de abajo y vamos a seleccionar nuestro sistema operativo. En mi caso, yo uso Windows, pero si ustedes usan Mac, pueden usar Mac. Mac, da exactamente lo mismo, lo que sea que ustedes seleccionen acá, van a guardar, descargar e instalar el archivo. Y una vez instalado el archivo, no van a notar absolutamente ninguna diferencia. No hay un programa, nada. Lo único que va a suceder cuando instalemos este driver, es que se va a liberar información en ceros y unos hacia nuestro sistema operativo, el cual, pues, va a decir, ok, me conectaste esta cámara por USB y yo te voy a dar la imagen. Si nosotros conectamos nuestra cámara sin haber instalado este driver, pues, sencillamente, la cámara no nos las va a reconocer. Esto hablando de Canon, no sé si en Nikon, sean PUC and Play, no sé si en otras marcas, nada más se conecten y ya. En el caso de Canon, sí que tenemos que descargar e instalar el driver. Para efectos prácticos, el driver no me lo voy a instalar, pues, yo ya lo tengo instalado. Así que nos podemos ir hacia el siguiente paso. El siguiente paso será abrir nuestro programa de DJ. Una vez abierto nuestro software favorito, que es Virtual DJ, nosotros vamos a identificar, pues, todo lo que encontramos, los platos, la mezcladora, y entre ello, me interesa que encontremos las opciones audio y video. Ya que nosotros nos iremos a la opción que dice o se llama video. Hecho esto, vamos a identificar una nueva sección que dice origen de video y vamos a desplazar el menú que se encuentra acá, dándole clic a donde está la V o este menú que se desplaza y vemos que dice fuente de video, cover, cámara, shutter, slideshow. En mi caso, desde acá ya me aparece cámara, pero a ustedes le puede aparecer cualquiera de las opciones. A mí me aparece cámara porque ya la he usado previamente, ¿ok? Entonces, hecho esto, nosotros nos vamos a ir hacia el engran que tenemos hacia la derecha y le vamos a dar clic. Hecho esto, nos aparece un menú en la parte de acá que dice posición, resolución o más. Acá lo que a nosotros nos interesa es la opción que dice more. Pues, esto nos abrirá más opciones, donde nosotros podremos encontrar hasta un chroma key, lo cual se me hace muy chido y que le podemos sacar muchísimo jugo. Pero bueno, en este momento lo que nos interesa es configurar nuestra cámara Reflex T6 en nuestro Virtual DJ o nuestra webcam. Si ustedes están utilizando una webcam sencilla como esta, lo que es el driver lo pueden ignorar por completo y seguir a partir de aquí el tutorial. Nos vamos a ir a la opción Select Cam, Cameras, con clic izquierdo y nos van a desplazar esta serie de opciones. USB 2.0 Camera, Aeon Webcam, EOS Webcam Utility. Todas estas opciones a mí me salen porque yo tengo en este cuarto muchas cámaras para este Home Studio. En este caso, les irán apareciendo a medida que ustedes instalen los drivers. Creo, me parece, que al 50%, el 60% de las personas que están mirando este video les ha de aparecer únicamente esta opción que dice USB 2.0 Camera, que es la cámara web de nuestra laptop. Sin embargo, nosotros no estamos interesados en trabajar con la cámara web de nuestra laptop. ¿Por qué? Porque se ve mal, tiene mucho ruido en la noche, no se ve. Porque, aparte, no podemos estar girando la computadora nada más para grabar ese momento. Y, pues, nosotros, ¿cómo vemos el programa? Sencillamente no se puede si necesitamos de una cámara que nosotros podamos mover. Y, como lo he dicho, pues, esta puede ser incluso el celular. Entonces, las posibilidades son muchas. Como que podemos hacerlo por cable o por Wi-Fi. Yo les recomiendo que lo hagan por cable para que no se compliquen mucho en la existencia. El cable es mejor, tanto en calidad como menos latencia. Además, es menos plagocito a la hora que lo necesitas con urgencia. Porque el Wi-Fi de repente como que es... Como que es de repente como que ahorita no quiero trabajar. Como que te huele las prisas y no quiere. Así que, vamos a trabajarlo por cable. Y, de todas estas opciones, ustedes, si están haciéndolo con una Reflex T6 o una Reflex, la que sea la T5, la T2, no sé, el modelo que sea, van a seleccionar la opción EOS Webcam Utility. Si nosotros vamos a usar una cámara web, vamos a seleccionar el modelo de nuestra cámara. En este caso, aquí tengo esta cámara web que dice BRI-S90AF. Pero yo no la quiero utilizar. Yo quiero utilizar mi cámara Reflex. Así que, vamos a seleccionar la opción. Y es muy importante que tenga la palomita. Si no tiene la palomita, es que no la podemos utilizar. Y otra cosa es que nosotros podemos seleccionar múltiples cámaras. No solamente una. Así que, tengan cuidado con eso. Porque si esperan tener una imagen fija, pueden tener por ahí una sorpresa por tener múltiples cámaras seleccionadas. Hecho esto, nosotros procedemos a encender nuestra cámara Reflex y veremos cómo tenemos imagen en nuestro Virtual DJ. Voy a encender la cámara. Y ahora sí, lo que ustedes están mirando es lo que está detrás de mí. La cámara Reflex, la T6 de la marca Canon, se encuentra aquí. Este es el trípode. Y aquí está la cámara y está apuntando hacia mí, mis espaldas. Entonces, la lógica para poder hacer el circuito cerrado en nuestras fiestas de quinceañera o bodas, pues será conectar por USB la cámara hacia la computadora. Como tenemos al driver, la cámara será reconocida como un periférico más. Como si fuese una impresora, un controlador de DJ. Así de fácil, así de sencillo. Y la podemos visualizar con el Virtual DJ. A esto le vamos a dar X, cerrar y vamos a activar la cámara. Hecho esto, nuestro público, la gente, podrá visualizar en la pantalla, en el proyector, lo que sea que nosotros estemos registrando con la cámara. Y si nos aburrimos, no salimos de ahí y se pueden proyectar textos, los videos de la música, qué sé yo, depende de lo que ustedes estén trabajando. Entonces, para este caso, ya tenemos completado nuestro circuito cerrado. Y sí les recomiendo que usen un cable largo para que ustedes puedan acercarse o alejarse. Y en el mejor de los casos, se apoyen de un lente como estos, porque tiene muy buen zoom. Así que ustedes no necesitarán estar hasta allá, 30, 50 metros de donde está la quinceañera, para irla a grabar, sino que con el puro zoom, desde la cabina, la cámara puede estar perfectamente ajustada en un trípode, y ustedes poder hacer lo que es el circuito cerrado. Esto es un plus muy, muy chido para nuestros eventos, así que sáquenle provecho. La verdad, si tienen dudas respecto a las conexiones, chéquenla en los otros videos que por ahí tenemos. Yo sé que no todos nacemos sabiendo, pero es que también entiendan que tengo que hacer el video lo más simplificado posible, porque si no, luego me banean porque dicen, ay, es que es mucho, bla, 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 ay, que no sé. Entonces, sí me centré en los puntos más importantes, así que espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, amigos, hasta acá vamos a dejar este mini video tutorial. Yo soy su amigo Víctor, los invito a que se suscriban al canal, tenemos muchos aportes muy, muy buenos, algunos de audio, iluminación, video, otros nos vamos a grabar experiencias, damos nuestra opinión pura, neta y sincera de lo que pensamos, de productos y de muchas cosas. Así que yo, como siempre, espero que les guste el contenido, denle a like, compartan, suscríbanse, es muy importante para nosotros, los creadores de contenido, tener y contar con el apoyo de ustedes. Y por supuesto, por primera vez en mi vida, los voy a invitar a que activen la campanita de notificaciones para que se enteren cuándo subo videos. Generalmente es domingos o lunes cuando yo subo los videos, pero a veces YouTube no les avisa. El motivo es porque los algoritmos a veces dicen este sí, este no, este no. Entonces, para el caso, ustedes activen la campanita de notificaciones y así se van a enterar luego, luego de que subo el video, ustedes ya sabrán, oh, Víctor subió un video. Hay que apoyarlo, hay que darle a like y compartirlo. Así que, amigos, muchísimas gracias a todos. Desde acá les mando un abrazo enorme a todos mis amigos, a todos los que confían en este proyecto, pero también principalmente para mis grandes amigos, Manny de OK Audio Pro, saludos para DJ Mike Eventos, saluditos para René, saludos para DJ Salcido, para Live Music, DJ Pizgam, DJ Muñeco, Muñeblo, ¿qué tal, amigo? ¿cómo estás? Buenos videos los que te has aventado, para mis amigos de Cisco Live, Irving y Alexis, y todos, todos los que me faltaron. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!